Si, como lo oyen, parame en serio, a decirles, Feliz Navidad, espero que lo estén viendo el 24 que es hoy, no sé exactamente, por decirlo así, este video lo grabé hace días, y como no tenía nada que grabar, ni iba a hacer directo porque el directo salió super mal estos dos días, para nada voy a hacer uno nuevo, así que, no sé ustedes, pero yo, mi regalo para ahorita, para este día, es este video que lo voy a traer, que está super escurridísimo, lo grabé cuando salió, por decirlo así, cuando salió el drone, de la, una semana, no sé qué semana fue, pero ya fue ese día, así que, lo traigo hasta ahorita, porque soy, ¿por qué? Porque soy normal, y porque, no sé, no me he podido editar ni un video, así que, os lo traigo aquí, y espero, y espero que os guste un montón, y entremos viejito. Bueno chicos, empezamos con la acción, vamos a ver, si tal me va el video de hoy, por favor, el cargador, que no me esté chingando el video de hoy, porque si el cargador me empieza a chingar, pues, empiezo a perder Dios, ay, bueno, 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 ¿qué es esto? Bueno, la bendita suerte, el día de hoy, o qué, ya, hoy, ya perdí toda mi suerte, te lo juro. Bueno, el primer enfrentamiento, es que se va a venir el día de hoy, vamos a ver qué tal está. Me lo maté. Vale. Y me lo mató el asqueroso bot. Y quién me lo mata. Vamos a ver. Ok, si me lo mata, sería mucho fin. Ay, Dios mío, es que odio a estos bots cuando me lo matan, entre bots, cuando se matan entre bots, luego le detesto bastante. Bueno, escuché los tiros de adelante, no sé dónde, ¿no? Voy a ver dónde es. Uff, cómo se movió justo a tiempo, tío. Fui bien en el primer enfrentamiento, digo yo. Vale, no fue el primer enfrentamiento, pero, todo bien. Vente por allá. Vente por allá. Vente por allá. Vente al otro, que no sé dónde estará. Es una partida... No, bot no. ¡Vamos! ¿Me ves? Vale, un harto. Genial, genial. Pero de alguna razón la escopeta no le quita nada. No le daba bien. Sube uno ahí. ¡Madre mía! La que se acaba de llevar. Dale. Vamos por él. Que escopetazo se acaba de llevar este hombre. Es bien grande. El otro lo escuché por acá. Madre mía. Madre mía, que botardos estos. Que botardos. Los que me están saliendo el día de hoy. No sé por qué será que me están saliendo tantos botardos. Es por lo que no he jugado en varios días. Ya vamos corriendo tranquilo. Ya vamos a correrlo bien. Ya vamos corriendo tranquilo. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía, tío. No sé. Madre mía. �. Madre mía. Madre mía. bueno, espérate que es pro, ¿sabes? eres pro, es noob, es pro es noob, es pro es noob, chiqui vamos a me jodas con maquillitas, super top reventar con me gusta por si acaso les haya gustado este video espero que les haya gustado un montón y comparte con los amigos que a, te veo curradísimo este video 8 eliminados y cada rato top top así que reventarle con me gusta y chau chau, bye bueno chicos, y en fin Felicitarle Feliz Navidad Muchas gracias por todas las personas Que han estado apoyando mi canal En este año más Para aquellos que han estado en este año Completamente Un año conmigo En cada video Se lo agradezco un montón Feliz Navidad para ustedes Que Santa les traiga un montón De regalos y si no es Santa a sus padres ¿Por qué más? Porque yo se lo agradezco un montón Pero no estamos cerca O si es Santa yo No lo creo Bueno la cosa es eso Feliz Navidad 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 Feliz Navidad